Hola, ¿qué tal señores? Mi nombre es Antonio Somodio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y el día de hoy les vamos a mostrar este video que nos fue enviado a la Agencia Mexicana en el cual, pues bueno, muestra una de estas supuestas entidades que se manifiestan ante las cámaras de seguridad, ya sea de propiedades, de fábricas o de simple sencillamente calles. Estos fenómenos se han repetido continuamente y sobre todo, pues bueno, con estos comportamientos extraños presumiblemente se había mencionado acerca de cambios de iluminación, también contaminación de imagen por medio de proyección sobre la luz y sombra y todo este tipo de cosas, pero en este video, pues bueno la imagen vale más que mil palabras, que se empieza a mover esta nubosidad o esta sombra inclusive tiene un poco de color, señores, observen bien en sus pantallas, se comporta como si tuviese vida propia y se comporta como si tuviese inteligencia. Inclusive hay otra toma en la cual, pues bueno, interactúa con los objetos que hay alrededor, pareciera que está observando no sé qué cosa en el auto y de repente, pues bueno, pasa de un lado a otro. Se ha comentado acerca de estos fenómenos que pueden ser totalmente explicables, pero a la fecha no hay alguna teoría acerca de qué es lo que produce estas imágenes. Pareciera que esta mancha, como hace rato lo comentaba, tuviese vida, inclusive señalada aquí por el puntero. Debo decirles que está videograbado por medio de un celular, obviamente está grabando hacia la cámara de seguridad del monitor, prácticamente la cámara de seguridad, ahí está la fecha, está la hora e incluso en el momento que sale esta persona. Proyecta esta luz directa de una lámpara hacia el lente de la cámara tratando de averiguar acerca de si es un efecto, inclusive ahí produce flares o reflejos de la luz, pero observen con atención cuando quita esta luz de la cámara, se ve esta mancha, como pasa de un extremo a otro y pareciera que se va hacia el fondo. En la última toma, esta entidad prácticamente regresa o este ser o este efecto, pero vean cómo se arrastra pareciera que se estuviera arrastrando. Denos tu opinión acerca de este video, por favor, ya saben hashtag ustedes que ven de extraño y déjanos tu opinión en la caja de comentarios de nuestra fanpage de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal.